saludos amigos bienvenido nuevamente a nuestro programa del escritorio de miguel guerrero estoy encantadísimo de volver a estar con ustedes a través de este medio de comunicación que establece un vínculo afectivo y de comunicación permanente entre ustedes y quien nos sirve yo no voy a referirme en el día de hoy a dos casos a dos hechos muy preocupantes que tuvieron lugar en la zona fronteriza dominicana la semana pasada el primero de ellos tiene que ver con la entrada muy agresiva de una serie de camiones e incluso que hubo una agresión a los soldados dominicanos que estaban custodiando esa parte de la frontera en el punto conocido como la provincia de jimani y por otro lado en el que resultó muerto un ciudadano haitiano que aparentemente murió cuando un soldado dominicano respondió una agresión a tiros según se ha establecido o según se ha informado en las redes el otro tiene que ver con una prácticamente una estampida que donde se ven y se observan en las imágenes difundidas por las redes y también por algunos medios de comunicación de nuestro país se ven decenas casi cientos de haitianos cruzando una verga en un punto no especificado de la frontera que creo que también tiene que ver con jimani bueno a lo que me refiero es que ninguno de los dos casos las autoridades dominicanas han dado una explicación satisfactoria de ese hecho y yo creo que esas son las situaciones que deben ser aclaradas con precisión y con prontitud para evitar que las especulaciones alrededor de un tema tan sensible como ese en el que está involucrado prácticamente el tema de la seguridad nacional sea objeto de especulaciones y que crean como consecuencia de ello alarma en la población que la medida en que el silencio oficial se prolonga esa alarma va en aumento de manera pues que yo pienso que esos dos incidentes recientes y el hecho de que no haya habido todavía una explicación oficial y clara de las autoridades dominicanas ya sea del ministerio de interior y policía de la dirección de migración o del propio ministerio de defensa porque creo que hay incluso un soldado dominicano herido en una pierna de un balazo yo creo que eso aumenta la especulación y revela lo que mucha gente teme que a pesar de todas las informaciones que ha tratado de servir el gobierno dominicano con relación a las medidas de protección de esa zona tan sensible del territorio nacional como es la frontera realmente no se respondan a una realidad el país está medio informado del avance de la construcción de la construcción de un muro que el gobierno dominicano incluso desde época de oposición el partido oficial hoy en día había estado vendiendo como una necesidad y un elemento fundamental de protección de la zona fronteriza que sin lugar a dudas es la zona más sensible y más débil de todo el territorio nacional yo creo que exige la situación en sí una explicación de parte de las autoridades dominicanas y a medida que el tiempo pasa y ese silencio oficial cubre con un manto de neblina incidentes que conllevan que comprometen realmente en la seguridad de la zona fronteriza mayores serán las voces especulativas mayor será la confusión que se tendrá aquí y mayores dudas serán también las que se tengan alrededor de las medidas que el gobierno dice que son eficaces para proteger la zona repito más sensible del territorio nacional porque es allí donde comienza y termina la república dominicana los creadores de ahorrarnos hace bien llega a ustedes la ilusión de tu vida una serie sobre los martines una familia con muchas ilusiones como un viaje a nueva york como ahorro para mi viaje a los parques de te compras en miami yo tengo que terminar si termina ahorita termina ahorita para que cojas algunas ideas porque la verdad que esta sala supermercado por un año viejo como así que se canceló un vehículo o un apartamento nuevo acaba de llegar lo más querido de la casa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro participas en sorteos semanales y un gran sorteo final acompáñalos en cada episodio popular bien yo voy a seguir insistiendo sobre el tema de la protección de la zona fronteriza porque insisto sobre ese tema con tanta frecuencia a través de este medio y otros medios en los cuales yo participo y dirijo bueno por ahí y simplemente porque la frontera dominicana es el comienzo y puede ser el final del territorio dominicano es decir de la república dominicana y evidentemente es la zona más débil y vulnerable de todo el territorio nacional porque el hecho de el abandono que tradicionalmente esa zona ha padecido de parte de la indiferencia de los gobiernos con relación a la importancia que ella tiene para el futuro y el presente dominicano ha hecho o ha producido un fenómeno muy peligroso que tiene que ver no con el leso de haitianos hacia el territorio dominicano sino del éxito del eso perdón del eso creciente y permanente de dominicanos que viven en la frontera hacia el centro de la isla es decir hacia la zona de mayor desarrollo del territorio nacional y por supuesto también hacia la zona del este donde el país ha logrado o ha tenido un mayor desarrollo y crecimiento de la industria turística que es hoy en día una de las fuentes principales del crecimiento de la economía nacional no la única por supuesto pero incluso en esa zona el hecho de que los jóvenes de la zona hayan emigrado hacia hacia otra parte del territorio nacional que le ofrece más garantía y más oportunidades ese vacío que ese éxito de dominicanos hacia otra parte de la isla del propio territorio dominicano se está llenando con inmigrantes haitianos que a pesar del abandono de esa zona por parte de las autoridades dominicanas sigue siendo un paraíso para los habitantes de la república vecina es decir de la república de Haití y es evidente que en cualquier lugar de la zona fronteriza se podrían contabilizar más haitianos que dominicanos de nacimiento y origen en esa zona entonces yo creo que ese es un tema sumamente importante porque estamos perdiendo la frontera estamos perdiendo la zona fronteriza porque ese vacío está siendo llenado por una inmigración ilegal una inmigración ilegal que tiene que le cuesta adaptarse a la república dominicana que no asimila la costumbre de la república dominicana que trata de inyectar en la en el corazón de la nación dominicana una cultura extraña a la nuestra un idioma que no realmente no existe una religión que no es la nuestra y tradiciones y folklore que no son realmente lo nuestro cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados quiero que podamos crecer juntos quiero demostrar que es posible cuando sea grande quiero ser como mi mamá siendo ejemplo podemos alcanzar el futuro que queremos Banco BHD el futuro que quieres bien estamos de vuelta que hacer realmente para llenar el vacío de esa fuga o de ese abandono de la frontera dominicana por parte de los jóvenes dominicanos que allí que son oriundos de allí y que realmente le cuesta regresar a su lugar a su origen porque allí no hay oportunidades es decir el gobierno está construyendo un muro fronterizo un muro físico un muro de concreto y posiblemente de alambre para impedir o contener el éxodo creciente masivo e indetenible en los últimos años sobre el territorio nacional al punto de que se estima que la población irregular haitiana en el territorio dominicano representa ya quizás entre un 20 o un 25% del total del padrón electoral de la república dominicana y esa minoría creciente va a llegar con el tiempo va a exigir derechos y va a haber un conflicto social grave en la república dominicana si las autoridades las actuales y las que vengan después no le ponen y no toman las medidas necesarias para contener esa avalancha y controlar y asumir el control de la frontera dominicana que evitar sea con muro o no sea con muro yo he dicho que el muro que realmente el país se ha olvidado de construir en esa zona no es el muro físico no es el muro físico no es un muro no es una verja de concreto que si bien puede ser importante más importante todavía es crear un muro de esperanza de prosperidad en esa zona porque abandonan los jóvenes y la población dominicana está yendo de la zona fronteriza y dejándolo a merced de extraños que se están apoderando paulatina y firmemente de esa zona bueno porque allí no hay oportunidades para los jóvenes no hay universidades, no hay politécnicos no hay centros comunitarios no hay canchas deportivas no hay oportunidades de ningún tipo para los jóvenes que es hacer un joven con experiencia que esté inteligente bueno, busca oportunidades así como lo buscan los haitianos en el territorio dominicano los propios residentes dominicanos en la frontera se están yendo a otras partes del país para buscar oportunidades que no encuentran en la zona donde nacieron bien, me voy a referir ahora a otro tema sumamente preocupante que tiene que ver con con la situación el conflicto no solo fronterizo sino el conflicto entre República Dominicana bueno, ahí estamos viendo y estamos en presencia de una campaña muy grande una campaña muy firme con el apoyo incluso de dominicanos lo cual es absolutamente inexplicable una campaña que trata de presentar nuestro territorio es decir, la República Dominicana como un territorio usurpado a la nación vecina e incluso se han editado libros ahora se ha editado un folleto titulado Somos Quién Somos debería ser Quienes Somos Somos Quienes Somos Quienes Somos Quienes Somos y no Somos Quienes Somos de manera pues que ese ese folleto muy bien ilustrado muy bien editado evidentemente por una por una editora nacional con un financiamiento probablemente de organismos internacionales de ONG patrocinadas por la Unión Europea por Naciones Unidas por los propios Estados Unidos o Canadá eso está tratando de presentarle a los jóvenes haitianos que viven en el territorio dominicano en situación de ilegalidad o de semi-ilegalidad que el territorio de la República Dominicana es un territorio que le pertenece porque en el pasado eso fue un territorio de Haití que los dominicanos le quitaron haitianos esa es una tergiversación absoluta de la historia entre nuestros dos países porque todo el mundo sabe que la República Dominicana se independizó de Haití porque Haití ocupó la República Dominicana cuando en 1822 en 1822 Núñez de Cáceres trató de independizar a la República Dominicana con un pronunciamiento que duró apenas dos meses y eso provocó una intervención del ejército haitiano que duró esa ocupación 22 años y fue en la lucha contra esa ocupación haitiana que la República Dominicana se independizó el 27 de febrero de 1844 de manera pues que esa tergiversación de la historia Dominicana está sembrando en la psique en la mente de esos haitianos que mañana serán los adultos y posiblemente 30 o un 25 un 35 o 40 por ciento de la población Dominicana si ese éxodo hacia esta parte de la isla no se detiene a tiempo va a llegar un momento en que estaríamos sembrando la semilla de una confrontación social entre dos países que ya la tuvieron en el pasado de manera pues que yo creo que esa campaña tiene que ser objeto de una contracampaña Dominicana porque incluso en muchos momentos recientes se permitió a una activista haitiana que tiene pasaporte Dominicana la señora Ana Velique que se da el lujo de andar por territorios extraños en el exterior promoviendo a Haití y acusando a la República Dominicana con pasaporte Dominicano que posee de ser un usurpador del territorio haitiano y de ser un país racista que trata a los haitianos como si fueran como si no fueran personas por el hecho de que son personas de color es decir, de negro como yo yo soy negro como ellos solo que con una tez menos oscura pero al fin de cuentas en Estados Unidos en Francia e incluso en España yo sería lo que los norteamericanos llaman eufemísticamente un hombre de color es decir, un hombre negro al fin es decir, no un afroamericano ni nada por el estilo porque... sino negro y sería objeto de muchísima discriminación por supuesto de manera pues que es extraño y es hasta... un cinismo que se acusa a la República Dominicana un país de mulatos y de negros que con una minoría blanca de promover y practicar políticas racistas contra los haitianos pura y simplemente porque sean o sean negros habiendo o estando la República Dominicana ocupada o formada por una población probablemente entre 50 y 60% de personas de color es decir, de personas negras y mulatas. Bien, volviendo e insistiendo sobre el tema anterior a mi me parece que en algún momento el Ministerio de Educación tiene que dar una explicación de por qué se permitió hace algunos meses y creo que todavía que la señora Ana Belique que es una promotora de una campaña y activista de una campaña contra la República Dominicana dentro del territorio nacional y en el exterior acusando a nuestro país de practicar políticas racistas contra los ciudadanos de su país haití porque se permitió a la señora Belique y esa es una pregunta que sí que es una respuesta inmediata dar charlas abrirle los recintos escolares dominicanos para dar charlas en las escuelas primarias en muchas escuelas primarias y hay evidencia fílmica de eso videos fílmicos que incluso han circulado en las redes para explicarle a los alumnos dominicanos de ascendencia haitiana y dominicanos de pura cepa que realmente este país le pertenece a Haití como ella pretende ser y cuya campaña y que esa esa prédica es el centro medular de una campaña evidentemente discriminatoria contra la República Dominicana dentro de nuestro propio territorio y del exterior bueno ha sido todo por hoy ha sido nuevamente he tenido la gracia y el privilegio de poder compartir con ustedes algunas ideas y espero seguir contando con la gracia de su atención en el futuro en el futuro con la gracia de su atención con la gracia y la 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 Gracias por ver el video.